Amigos de NaciónDeportiva.com nos encontramos con Gerardo Fuentes, dirigente del equipo baloncesto de México, uno de los representantes del querido país mexicano. Gerardo, esta actividad del cuarto Olimpizalle que se celebró aquí en República Dominicana, ¿quién nos puede hablar de él? Bueno, fue una celebración excelente. Desde la recepción llegamos a este país que no conocíamos. Nos recibieron cálidamente en el aeropuerto, no esperaba la recepción. Estaba la delegación de París, que son más cálidos que nadie. En verdad tuvimos una estadía excelente. La gente es muy amable, es muy atenta. En verdad no esperamos agradecernos tanto que su país nos ha dado. La preparación de los muchachos, ¿cómo fue en México esa preparación para que vinieran aquí en todos los días a demostrar su talento? Bueno, en México entrenamos diariamente. Obviamente el nivel de aquí, al nivel del mar, sí nos afectó un poco para nuestro desempeño. Pero bueno, eso no es un obstáculo para desarrollar la práctica. Fue un largo entrenamiento, entrenamos diario. Los chicos, posiblemente los primeros juegos tuvieron algo nerviosos. Obviamente vamos llegando, pero bueno, fue excelente el torneo. ¿Considera de que México debe de regresar otra vez la Salle? ¿Ustedes regresar aquí a República Dominicana en el próximo Olimpi Salle? Sí, con el favor de Dios nos llegan a invitar. Con todo gusto estaremos aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Viva República Dominicana.